Esto me sucedió en el año 2001. Yo era bailarina de un grupo. Estábamos en un ensayo general de la función que se realizaría en cinco días. La directora del grupo no estaba, y mientras ensayábamos, mis compañeros se reían y se burlaban de los errores de la coreografía. Había un telón de foro que se puso para que hagamos las apariciones de un lado y otro del escenario, sin que se viera que pasábamos por atrás. Cuando a mí me tocaba ir a dar la vuelta para aparecer del otro, veo a un hombre suspendido en el aire. No sé cómo explicarlo. Se lo veía casi invisible, pues se podía ver lo que había detrás de él. Era transparente. Yo no me quise acercar del susto que tenía. Empecé a alejarme lentamente de ahí. Es cuando escucho que me habla y me dice, el escenario no es para jugar, hay que respetarlo. Fue ahí cuando salí corriendo a buscar a mis compañeros para no estar sola. Recuerdo que vestía con un pantalón negro, remera negra y una boina. Ciertamente era joven. No les conté nada de eso a mis compañeros, pero sí les dije que ensayemos con seriedad y que dejen de burlarse. Días siguientes, eso fue lo que pasó. El día de la función, cuando bailábamos el último tema, justo del que se reían en el ensayo, se cortó la luz. En todo el teatro se cortó la luz. No volví a ver al hombre ese día, pero sentí un fuerte escalofrío que me hizo recordar lo que me pasó días antes y me di cuenta de que había sido real. Nunca nadie supo explicar por qué se cortó la luz. Nunca hubo un cortocircuito, ni una falla eléctrica, ni problemas de luces, ni siquiera en los alrededores del teatro. Nadie supo dar una explicación. Al día siguiente le conté todo a algunos compañeros. Obviamente, algunos me creyeron y otros no. Otros se quedaron simplemente callados. Otros se quedaron simplemente callados.